Soy Erwin González, soy escultor imaginero, provengo de Bolivia y tengo mi estudio hace 20 años aquí en Córdoba, España. Estoy produciendo las obras de La Piedad, Muerte de San José y San Antonio. Creo que el Señor tiene un plan para cada uno de nosotros y el mío está enfocado para dar cuerpo, para dar vida de materiales inertes como es el barro, la madera. Poder crear, dar humanidad a nuestro Señor para mí es como un privilegio y un honor dedicarme al arte sacro. La conexión que quiero que transmita mi obra es despertar espiritualidad de las personas, de las personas creyentes, de las personas que creemos en el Señor y que nos transmite y que nos lleve a una oración. La imaginería es muy delicada, hay una línea muy fina en la cual o es grotesco o es muy sensible y me gusta más la sensibilidad y en este caso pues intento ponerme en esa madre o en ese hijo que hace un momento te he dicho, como padre que soy, pues siento dolor. Me imagino a mi madre, yo qué sé, cuando estaba enfermo, ¿no? Cuánto habrá sufrido ahora lo entiendo y como hijo, pues no puedes hacer nada, ¿no? Entonces, esa conexión, ese contraste de la dulzura parece que está muerto, pero no está muerto, está como durmiendo y la Virgen quiero que se presente pues el dolor, el dolor de madre, el más terrenal, ¿no?, mi hijo, eso es lo que quiero que represente esta imagen. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.